La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Uniminuto Radio presenta El Puente. Uniminuto Radio presenta El Puente el día de hoy, que por favor nos pueden dejar sus comentarios. Ahí nosotros los estaremos leyendo y compartiendo con ustedes. La dirección de este programa, no lo olvidemos, está a cargo del proyecto Marfil. Un saludo, como siempre, a nuestros compañeros del grupo, al profesor Víctor, al profesor Simón, a la profesora Linda y a cada uno de estos compañeros que nos acompañan en esa travesía, digámoslo así, de lo que es El Puente y lo que es Marfil como tal. Un saludo también a nuestra Control Master que nos acompaña el día de hoy. Evelyn siempre detrás de las pantallas, de los micrófonos, solucionando cualquier problema, ayudándonos que este programa salga a la luz. Y hoy tenemos un programa muy interesante, bastante importante y un tema bien chévere que nos viene a compartir nuestro invitado en la mesa de trabajo del día de hoy. Pero sin antes no podemos continuar para darle la palabra a Alejandra, nuestra co-equipera de siempre. Alejandra, muy buenos días, otra vez acá en la mesa de trabajo del Puente. ¿Cómo estás? Bienvenida al Puente. Hola, muy buenos días, Alejandro, Evelyn y todas las personas que nos están sintonizando. Pues como siempre, un placer volver a estar aquí en el programa como cada semana más. Y como decía Alejandro, hoy tenemos un tema, esta semana pues nos vamos a desviar un poco más quizás hacia el tema artístico. Hacia los límites, hacia dónde tienden los límites del arte, los límites de la restauración, de la restauración artística. Y qué tiene que ver esto pues con unas memorias vivas, ¿no? Y finalmente pues también es una apuesta política, ¿no? Lo que se hace cuando uno trabaja y se acerca mucho a los temas del arte. Entonces, en ese orden de ideas queremos dar pues una gran bienvenida, una calurosa bienvenida a Gustavo Zajac, que estará hoy con nosotros aquí dialogando en el espacio del Puente. Buenos días. Hola, buenos días, Alejandro, buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, entonces es un placer realmente para nosotros. Bueno, pues aquí también creo que hay que mencionar que Gustavo ha estado también de manera muy cercana al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que pues bueno, del que obviamente forma parte la Uniminuto, también está pues en la Plaza de Banderas del Barrio Uniminuto. Creo que realmente desde el museo todos muy cordialmente invitados, están todos nuestros oyentes a pasar, a ver las exposiciones que hay. Y creo que Gustavo, pues a partir del Museo de Arte Contemporáneo, pues nos pusimos un poco más en contacto con él. Y pues bueno, para que Gustavo se pueda pues presentar, como siempre hacemos aquí a Alejandro y yo, les pedimos un poco a nuestros invitados que se presenten. Y pues esta vez, ya que trata un poco más de temas artísticos, nos gustaría preguntarle a Gustavo con qué movimiento artístico, con qué artista, con qué obra identifica o representa lo que es Gustavo. Y pues aparte de hacer esta analogía, un poco pues que nos cuente quién es Gustavo, ¿no? ¿Quién es Gustavo y qué hace Gustavo en su día a día? Entonces te escuchamos, Gustavo. Gracias. A ver, ¿con qué artista me identifico? Con Caravaggio. ¿Y por qué? Caravaggio representa un cambio hacia lo humano, la representación de lo humano. Y también con su técnica de entre la luz y la sombra, de lo tenebroso, es como el rescate para mí de la memoria, o sea, sacar de la oscuridad todas esas cosas que hemos ido olvidando. Hoy en día siento que todo es inmediato y ya luego olvidamos qué ha pasado, cómo ha pasado, quién estuvo involucrado en qué. Y yo como artista quiero recuperar esa memoria, quiero plasmar lo que está pasando, pero no quiero que lo olviden. Hay muchos artistas que trabajan sobre esto, pero quizás con mi formación de arquitecto, pues influencia mucho el trabajo del volumen, de la luz, del ritmo, de la cadencia de los colores y todo eso. Y por eso me identifico, si tengo que escoger a uno, pues escojo a Caravaggio. ¿Con qué movimiento? Pues sería con esa misma época. Y quizás tenga que ver mucho, pues, por mis apellidos, o sea, yo nací en Venezuela, me formé en Venezuela. Por razones de trabajo, mis padres tuvieron que irse a vivir al delta del Orinoco. O sea, no fue en plena civilización, donde yo me crié o pasé mi infancia. Y es una zona muy despoblada, solo hay indígenas. Y pues desde pequeño siempre hubo eso como que somos distintos cada uno, pero entonces, ¿qué nos reúne? Y para mí lo que nos reúne es la memoria. ¿Dónde está eso común de la memoria? Muy bien, Gustavo, una mirada bien interesante, un reflejo muy interesante de lo que ha sido, digamos, ese concepto de arte, de memoria, esa contextualización que tienes, el contexto en el cual te formaste, y toda esa trayectoria, digámoslo así. Nos gustaría saber un poco cómo es esa mirada o cuál es la mirada que tiene Gustavo con respecto a lo que es el arte, cómo lo ves hoy en día el arte y cómo se identifica ese arte que tú haces en esa necesidad de buscar una trayectoria o cómo ves reflejada la trayectoria que tú llevas dentro de esos movimientos artísticos que tenemos en ese momento, cuál es el reflejo y cuál es tu impresión frente al tema del arte que se vive hoy en día. Pues allí hay una acotación que me gustaría hacer. O sea, para mí el arte es expresarme, ¿ok? Pero si hablo de memoria, tendría que usar el plural, expresarnos. Y allí entro en un punto bien álgido a trabajar, porque allí entra el yo, o sea, es la presencia del yo. Y en la memoria no está el yo, está el nosotros. Entonces, mi trabajo durante 24 años ha sido junto con otro artista plástico, Harry Schuster, que, pues, no está hoy en día con nosotros. Y entonces es ese yo. O sea, ¿qué es importante? ¿Es la obra o es importante el artista? ¿O es expresar su momento? Pero el yo, para mí, lo dejo como en reserva. O sea, yo me expresé, pero lo importante es qué dije, cómo lo dije, en qué momento lo dije. Entonces, lo importante es la obra. Lo vemos mucho en las subastas hoy en día. Se hablan de que un Picasso se vendió en 55 millones de euros, y que fueron 55 millones de euros, y el Picasso, y el Picasso. Pero no se ve la foto del Picasso. Entonces, ¿qué es importante? ¿Es la firma del artista o es la obra? Entonces, mi trabajo en arte es la obra, no yo. Súper, Gustavo. Es muy interesante, pues, esta diferencia, ¿no?, que hay, pues, del aportar un poco, pues, de manera colectiva a una obra de arte, o el aportar un poco, pues, de manera más como un artista, de manera quizás más individual. Entonces, aquí, pues, nos gustaría entrar un poco en hacer, pues, unas diferencias un poco en tu obra, y que nos explicaras un poco, pues, quién es Gustavo como artista. Luego, un poco más adelante, ¿no?, que, pues, quizás tratar el tema, obviamente, de quién es Gustavo como restaurador, ¿no? Pero, primeramente, nos gustaría escuchar, pues, qué tipo de obra tiene Gustavo Zajac, pues, un poco dónde está esa obra, cuál es la trayectoria, pues, del artista Gustavo Zajac, y, pues, sí, cuáles son tus intereses en ese rol como artista, y luego, pues, miraremos el rol de Gustavo Zajac como restaurador, que es algo distinto. Ok. Pues, desde siempre tuve la inquietud de expresarme, y busqué entre las profesiones, o sea, alguna que se acercara mucho, en ese momento, en Venezuela, o sea, la que más se acercaba era la arquitectura, y tuve la suerte de tener en esa universidad a profesores fantásticos. Entre ellos, o sea, estuve a Carlos Cruz Díez, estuve a Miguel Arroyo, o sea, que fue director del Museo de Bellas Artes, un diseñador fantástico, y siempre nos mostraron la arquitectura, más allá del trabajo de volumen, como un arte. Y nos sembraron mucha inquietud sobre qué había sido hecho, cuál era la historia, y dentro de esa historia nos involucraban en literatura, nos mezclaban con poesía, o sea, con cine, las distintas maneras de expresión. Y eso me llevó a que entonces, bueno, perfecto, me puedo expresar como arquitecto, pero allí, cuando lo estaba haciendo, como arquitecto, pues, era la casa de Alejandra, la que yo tenía que diseñar, era la casa de Alejandro, la que yo tenía que diseñar. Yo, como arquitecto, era un instrumento para hacerle la mejor casa a Alejandra, y la mejor casa a Alejandro. Eso quizás me afectó en lo del yo. O sea, un momento, es mi casa, o es la de Alejandra, o la de Alejandro. Comencé a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, y tuve la suerte de tener a Luisa Palacios, una profesora fantástica, grabadora, o sea, artista gráfica, fantástica, pero con F mayúscula, y ella, pues, vio, de alguna manera, mi manera de expresarme, y comencé justo a trabajar con, digamos, la técnica más antigua de propagar mi trabajo, que era a través del grabado, empezando por todas las técnicas más, más, más ortodoxas. Y eso, de nuevo, me lleva, o sea, que bueno, era mi necesidad, era para expresarme, era para hacer cosas. Pero, luego, al empezar a trabajar en, en el mundo del arte, a participar en los salones nacionales, empezaron a surgir, no, él es grabador, él es artista gráfico, y yo dije, no, 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 yo soy artista. Entonces, empecé a explorar la pintura, empecé a explorar, seguí explorando la, la, la gráfica, y también el dibujo. Entonces, porque soy artista, eso son técnicas. Y a raíz de todo eso, o sea, empecé a desarrollar un trabajo como creador, a ver cómo, por dónde hacía yo. Y terminé entendiendo que yo creaba cosas. Entonces, perfecto, si yo creaba cosas, pues yo podría crear los insectos, los peces. O sea, todo lo que yo pusiese sobre ese papel, o sobre ese soporte, es mi creación. Conocí, a lo largo de, de estas participaciones en los salones, al artista Harry Schuster, con quien formé pareja artística durante 24 años, y que pensaba exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a crear. Pero crear en base a qué? O sea, a la historia. O sea, es un, somos un continuo. Porque si no somos crear, y tú creas, y se acabó. O sea, esperas que alguien más lo vea. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo, tuvimos, llamémoslo éxito, a nivel de los salones nacionales. Vinimos acá, a Bogotá, se hicieron muchas exposiciones. Algunas piezas nuestras están en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, otras están en el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena. Hay piezas nuestras acá, empezamos a relacionarnos internacionalmente, tuvimos mucha aceptación, porque nosotros lo que hicimos fue que nuestro trabajo no era cada uno. era, nos acercábamos con nuestra creación, cada uno nos acercábamos, colocábamos esas obras juntas, pero era una sola obra. Y eso se desarrolló durante 24 años, y terminamos en la creación de una obra donde ya no era necesario destacar el yo. Este no es Harry y este no es Gustavo, esta es la obra. Y por eso empezamos a dejar de firmar las obras por la parte frontal, y dejamos de que se colocara en las exhibiciones las fichas técnicas, porque lo importante era la obra. Y eso nos lleva, por también muchas inquietudes, por tradición en la familia de Harry, a la restauración. O sea, en su familia han habido restauradores desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y empezamos, entonces, ya a recuperar la memoria de su hermano como restaurador, de su tío que era restaurador, aprender esas técnicas antiguas. Y entonces empezamos, bueno, pero en esas obras, esas tallas, básicamente de imaginería religiosa del siglo XVIII, nos dimos cuenta que había uno que había tallado, uno que había pintado, uno que le había puesto la base, no lo hacía solo un artista. Entonces la obra, o sea, esa imagen que vemos en una iglesia, o en una colección familiar, está hecha por muchas personas. Entonces, ¿por qué nosotros en algún momento lo importante es el yo del artista? Cuando la obra es colectiva, cuando la obra es la participación genial de un montón de gente con unas capacidades inmensas. Entonces hoy en día lo importante es quién firmó el cuadro, o quién firmó una obra. Y detrás no hubo una cantidad de gente, el que cultivó, el que talló la madera, el que la cortó, el que la ensambló, luego quién le puso la base, quién hizo las encarnaciones, quién hizo los dorados. Y eso nos llevó a conocer una cantidad de técnicas que las hemos ido olvidando, y que hemos ido cargándolas de un sentido. Por ejemplo, uno entra en una iglesia colonial y lo que lo ve es todo dorado, e inmediatamente la referencia al dorado es que, bueno, es que nos robaron y nos hicieron y nos quitaron. Y no, en realidad eso era por una razón. Esas zonas, esos templos eran muy oscuros y hacía falta algo que cuando yo entrara con una vela, porque no había luz eléctrica, entonces reflejara la luz. Entonces el concepto de reflejo de luz, de la luz, entonces lo estamos transformando. De allí viene esa necesidad de recuperemos nuestra historia real. Muy bien, Gustavo. Es realmente muy interesante. Y, bueno, a mí me lleva mucho a pensar también en los talleres del Renacimiento, cuando muchas veces, pues, cuando uno estudia un cuadro en detalle, dice como, bueno, esto realmente no parece quizás de Caraballo, pero sí del taller donde trabajaba, que a lo mejor había un principiante, un chiquillo que estaba ahí ayudando con las mezclas, con tal y pues que pintó el pie, no sé, y pues al final, igualmente, muchas veces ponemos, o no sé, Las Meninas de Velázquez, o bueno, algo así mucho en la tradición, pues bueno, un poco más eurocéntrica de la pintura, o más pues occidental, ¿no? De, pues bueno, un pintor, y pues realmente, pues exacto, Picasso probablemente no pintaría todas las obras que están a nombre de Picasso, ¿no? O Velázquez tampoco, o Goya tampoco, o ninguno de los grandes, Miguel Ángel, Da Vinci, ¿no? Bueno, pero igualmente es muy interesante, y pues nos gustaría, pues quizás, hacer un poco más hincapié en el tema de la diferencia entre qué es un artista y qué es un restaurador. Pues porque en cuanto a lo que tú has ido preguntando, yo entiendo que un artista, digamos, es una persona que crea, ¿no? Es una persona que crea, obviamente tiene unas influencias, ¿no? Como todos los maestros y todos los profesores y profesoras que has venido nombrando, obviamente hay unas influencias del exterior que hace que tenga como un revuelo en un interior de la misma persona, dentro tuyo, ¿no? Y que luego eso, pues, es una expresión artística lo que surge, y es una creación o una co-creación, pues si trabajas con una pareja artística o bueno. Sí. Y el tema de la restauración, pues quizás se podría entender más, pues como el reconocer el trabajo de los otros, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿en la creación artística solo hay creación o también hay recuperación de la memoria? Y si en la actividad del restaurar, si solo hay recuperación de la memoria y reconocimiento de la memoria, o si en la parte de restaurar, si hay algún tipo de creación. ¿Qué creación habría cuando uno hace una restauración? Bueno, mira, aquí tengo que volver a ciertas cosas, lo que acabas de decir. El reconocer al otro es lo más importante para mí. ¿A qué voy? Miguel Ángel que se hizo, se pintó toda la Capilla Sixtina, talló todas las esculturas, el diseño que hizo para San Pedro, ¿lo hizo todo él o participó alguien más? Para mí es muy importante, o sea, ese respeto al otro. Sí, realmente raro es que lo hubiera hecho todo el mismo. Exacto, porque si no todavía estuviese haciéndolo. Si hubiera quedado colgado el techo de la Capilla Sixtina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde están esas personas? Entonces, nosotros, quizás de esa visión como tú la planteas, es ver el artista, necesitamos ese nombre para ponerlo. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los otros? O sea, no le quito ni mérito a Miguel Ángel, al contrario, o sea, lo admiro. Sí. ¿Ok? En filosofía, por tocar el tema para ustedes, o sea, ¿es que ustedes se inventaron la filosofía? ¿O ustedes se han informado sobre lo que han pensado algunos? Entonces, ¿son ustedes creadores o el creador es el que pensó la teoría filosófica? ¿Ok? Entonces, ¿quién es importante? ¿Sólo el filósofo? ¿El que creó? ¿O realmente quién ha ido demostrando que eso ha funcionado? ¿Y quién ha colaborado? Sí, todas las personas que lo habitan, todas las personas que están detrás, todas las personas que lo difunden, ¿no? Exacto. Entonces, eso lo voy, voy a lo mismo en el arte. O sea, el crítico de arte dice lo que es arte. O sea, pero que él se inventó la teoría del arte, o esa teoría para aplicar. Hay una necesidad de meternos todos en una gaveta. Puntillismo, abstraccionismo. No, somos una historia, somos un continuo. Entonces, en ese continuo, si yo reconozco, y llamemos que en el continuo es la historia, el respeto al que hizo una obra hace 500 años, ¿sí? Es mi reconocimiento a ese otro ser humano. Entonces, cuando yo voy a restaurar, yo tengo que respetar ese, esa creación, ese trabajo que hizo, esa talla, ese dorado, ¿ya? Cuando yo estoy creando yo, entonces yo tengo la libertad de yo poner el dorado donde me da la gana. ¿Sí? O sea, es el ejemplo, lo habíamos conversado en algún momento, es los revuelos que se generan hoy en día en los trabajos de restauración. ¿Pero por qué? Bueno, primero hay que tener un conocimiento de la historia, de qué se hizo, cuándo se hizo, y por qué se hizo, y cómo se hizo. Ese respeto es lo que nosotros estamos exigiendo en todo momento. Como en el caso, creo haberte lo mencionado, de la señora que restauró el Cristo en España, que entonces todo el escándalo fue porque ella hizo, o sea, bueno, la intención de ella era que, buena o mala. O sea, su intención era buena. Que no lo hizo con el respeto a ese artista anterior, ya eso es otra historia. ¿Sí? Pero ni la intención fue mala, ni la destrucción, o sea, fue intencional. Entonces, cuando tocamos el tema de la restauración, para mí es muy importante el respeto a ese punto de la historia. Si yo lo conozco, si yo realmente lo entiendo, que era lo que estaba haciendo, yo lo restauro. Si no, yo con todo el cariño del mundo le digo a la persona, le digo, eso no lo toco, no lo conozco, pues me parece la falta de respeto. Al igual que, tocando el caso de la filosofía, o sea, tú puedes pensar algunas cosas, pero cuando ya no entran dentro de ese esquema, pues tú dices, no. Entonces, es lo mismo, es una profesión, quiero que se entiende el arte como un profesional, y como profesional le exijo, al igual que un médico, que bueno, que sepa. O sea, el arte no es una cosa de que tú, bueno, te sentaste y llegó una musa, como decía Picasso. Sí, que venga la musa, pero que nos encuentre trabajando. Muy bien, recordemos que estamos dialogando con Gustavo Sahat, artista plástico, y nos gustaría preguntarte, Gustavo, con respecto, hay un grupo de personas, me incluyo yo, neófito, frente a estos escenarios del arte, y quedan muchas dudas de fondo con lo interesante que nos estás compartiendo, al parecer esa mirada de cómo el artista se diluye en su obra y queda la obra como un escenario muy fuerte, como lo importante, representando en esa búsqueda de la memoria, no solamente la memoria, sino la importancia que tú le das al otro precisamente o a los otros, como lo mencionas en esta discusión. Partimos de varias cosas. Me inquieta un poco preguntar, entonces, ¿quién hace a quién? ¿La obra de arte hace al artista o el artista hace la obra de arte? Eso queda como ahí en una inquietud personal que yo siempre he tenido con respecto a estos escenarios. Y partiendo de eso, también preguntar sobre la esencia de la obra de arte como tal. En eso que acabas de decir y nos formulamos una pregunta, ¿podríamos decir que hay obras de arte que están acabadas en este momento? ¿O es posible acabar una obra de arte en otro momento? ¿Otra persona puede completarla? ¿Cuál es la perspectiva que tienes con respecto a eso, Gustavo? Mira, Esa inquietud a mí me surgió con todo este trabajo de restauración y lo puedo explicar con un ejemplo. Lo usual que ocurra es que cuando estamos restaurando una talla religiosa, por decirlo, lo primero que hay que hacer es decapar, es decir, ir quitando las pinturas que a lo largo del tiempo han sido colocadas. Muy bien. Pero a medida que tú vas haciendo eso, tú vas regresando en la historia hasta llegar al punto original cuando se creó esa pieza. Pero a medida que lo vas haciendo, vas, y perdón porque la mejor manera que puedo explicarla es, primero tienes que quitar la capa que le puso la señora Carmen, luego le tienes que quitar la capa que se la hizo el señor Francisco, y luego le tienes que quitar la capa que le puso el señor Luis, para llegar a la capa original. ¿Cuál de ellas es importante? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dejas testimonio de que eso fue intervenido por el señor Luis, por la señora Carmen, o no sé, o por Pedro? Entonces eso me hizo caer en la conciencia de toda la historia que ocurre a través de una talla, y de las intervenciones que he tenido, y la sensación de estar en ese momento con el señor Luis, que refleja una época, que refleja un momento de la historia. Entonces, ¿qué es importante? De nuevo, o sea, la historia, la obra, o todo a la vez. O sea, las catedrales góticas no se hicieron en 10 años. Vuelvo al ejemplo en España. O sea, Gaudí hizo una catedral, pero es la catedral de Gaudí. No dejó ni planos. Y ahorita es que los están terminando. ¿Y ya van qué? Ciento y pico de años. Ellos están terminando los japoneses, pero respetando la propuesta de Gaudí. Entonces, pero la catedral, ¿quién la hizo? Es la catedral de Gaudí, es la Sagrada Familia de Gaudí. Vuelvo al ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es importante el señor Luis o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces esa creación, tienes que estar consciente de que tú también estás pasando, o sea, no eres el señor Luis, no eres el señor Pedro, no eres la señora Carmen, ahora es el señor Gustavo. Que algo le va a hacer a eso. Y la historia se compone de esos distintos momentos que se concatenan. Entonces, cuando uno es artista, uno tiene que estar consciente del momento en que está viviendo y qué está haciendo. Uno está creando en este momento. Entonces, lo importante es decir lo que yo siento y cómo es mi momento para que dentro de 200 años el señor Alejandro diga, ah, mira, aquí estuvo el señor Gustavo, estuvo el señor Pedro, estuvo la señora Carmen. Entonces, para hacer esa historia realmente humana. Porque la historia la estamos haciendo de eventos, no de seres humanos. nos volvemos épicos. O sea, lo que nos importa es la guerra, cuándo se hizo la batalla, cuándo se... Pero también ocurrieron otra cantidad de cosas. ¿Qué pasó con esas cosas? Porque eso también forma parte del ser humano. Entonces, lo importante como artista es cuán ser humano soy, no cuán novedoso, cuán inventor. No es una alfombra roja yo como artista. Yo soy un evento en el tiempo. ¿Que quiero trascender? Sí. Obvio. Pero quiero trascender es porque es por mi firma o es por lo que yo voy a hacer. Entonces, esas son las cosas que yo cuestiono como artista. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque realmente, pues bueno, más allá de la profesión, pues hay algo que es la propia humanidad, ¿no? Los propios valores, el propio ser humano y pues algo que uno no se puede pasar por mucho que quiera ser artista o no sé, o político o lo que te dé la gana, ¿no? Pero pues hay unos límites en esas cosas. Y por muy buen artista, médico que seas, ¿no? Pues obviamente hay, bueno, hay unas reglas en el juego al final, ¿no? Que también son un poco las reglas de la decencia, de la ética y bueno, entonces, o sea, muy interesante eso que comentas y igualmente, pues para meter aquí un poco de, pues de problematización, ¿no? Por ahí, pues bueno, detrás de Cámaras Alejandro y yo que hablábamos un poco de este tema, ¿no? Pensábamos, bueno, entonces, si realmente está este dilema, ¿no? Un poco de obras de arte que puedan estar acabadas, otras, se suman otras personas para acabarlas, se pueden acabar en tiempos, digamos como en diferido, en el mismo tiempo y pues que realmente la parte de la memoria, ¿no? Una memoria viva es algo que se va construyendo y como a través de las capas, como ibas diciendo tú, ¿no? Se va aportando y pues te preguntas qué capa es más importante, qué capa es más relevante, tengo que quitar alguna, no tengo que quitar ninguna, entonces, nos preguntábamos si la restauración puede llegar a borrar la propia historia, ¿no? Porque la restauración muchas veces y es como este dilema, lucho y propone la conservación de un patrimonio cultural y por eso justamente se restaura, pero al mismo tiempo que uno restaura y conserva, hay veces que si se retira y se restaura mal, como te ibas diciendo, puede ser que borre la historia, entonces, ¿qué te parece esta versión de la restauración como borrar la historia? Mira, ahí de nuevo volvemos, o sea, a cuán profesional, cuán informado, cuán formado estás y cuán humano entiendes de que si vas a restaurar es porque necesitas, o sea, ese pedazo de la historia que está diluido, está perdido, o sea, para recuperarlo, ¿sí? Y dejarle el testigo de quienes intervinieron sobre eso y cuán profesionalmente lo hicieron, entonces, allí tú tienes éticamente que estar al tanto de tener mucho cuidado y voy a dar un ejemplo, en un momento, un ejemplo personal, porque es lo que son cosas que me han motivado muchísimo, de una restauración de un San Miguel Arcángel que se encontró en un pueblo muy pequeño en Venezuela. Cuando empezamos a trabajar, allí habían intervenciones de yesos, de cosas, de agregados y todo ese tipo de detalles, pero lo importante que habíamos encontrado que era una talla popular, que habían tratado a lo largo del tiempo de llevarla muy visión europea, entonces, ¿cuál era lo importante? ¿Recuperar la esencia de esa pieza o la europeización de la pieza? Entonces, ¿qué hicimos? O sea, se hace todo un registro fotográfico, de todo, cada capa que encontramos, ¿sí? Y al llegar a la pieza original, tenemos un registro de todo lo que existió, un informe de todo lo que existió, un proceso de investigación y tenemos la pieza original. Entonces, ¿dónde se borró la historia? ¿Por qué le quité la capa de la señora Carmen? No, la capa de la señora Carmen está registrada, porque dentro de quizás 400 años, ese San Miguel ya no existe, por alguna razón. Pero sí va a existir. O sea, toda esa información que se recuperó. Porque la señora Carmen estaba tapada por la capa del señor Luis, pero ahora la señora Carmen está en fotografías, está en registros virtuales, entonces, eso de que la restauración borra la historia, depende. Si no haces ese registro, si no le aportas a la riqueza de esa imagen o de esa pieza, todo lo que se investiga. O sea, hoy en día los museos son centros de investigación, no son exhibidores, de cuadros. O sea, ustedes mismos en su profesión ¿y qué están haciendo? Están tratando de difundir cosas y las están registrando. O sea, lo importante es la memoria. Lo ético es hacerlo con el respeto de cada uno de los que está detrás de nosotros en este momento. Hay gente que está trabajando para que esto ocurra. O sea, no es que es Alejandra la que hizo el programa, no es Gustavo el que hizo el programa, no es Alejandro. O sea, hay otras gentes que están allí y que no aparecen. Entonces, forman la memoria. Evelyn, o sea, a eso voy, ¿sí? Entonces, ¿quién es más importante? Porque si Evelyn en este momento le da por pisar el botón de off, aquí ni Alejandra, ni Alejandro, ni Gustavo van a poder contar nada. ¿Sí? O sea, es a lo que voy. O sea, cada uno tiene y entonces cada uno de nosotros tiene como un papel tan importante. Entonces, entendámonos, comprendámonos. Creo que esta pandemia nos ha hecho como, a ver, vamos a mirarnos. O sea, Alejandro en este momento está en su casa, Alejandro en su casa y yo en la mía. esto no hubiera podido ocurrir hace dos años porque aquello era, ay, no, eso es mejor, lo hacemos en estudio porque es más rico. Hoy no, en qué parte del mundo estés. Este, ¿cómo es eso que nos podemos, por lo que está pasando? O sea, yo pudiera hablar por teléfono, estar haciendo un programa de radio y hacer una transmisión por internet. Bueno, pero aprovechemos todas esas cosas. Entonces, sí, recuperemos nuestra historia, recuperemos todo eso. O sea, o sea, todos absolutamente distintos. Yo con este fenotipo y decir que soy venezolano y me crié entre indígenas, o sea, nadie me lo cree. Y hay una anécdota personal, o sea, impresionante. Mi nombre es Gustavo, mi apellido es Zajac. Cuando voy a Europa, a Eslovaquia, me dicen, o sea, perdón, en Venezuela todos los días tengo que estar, cuando me presento Gustavo Zajac y Zajac, ¿de dónde es? Es eslovaco. Cuando fui a Eslovaquia, dije, bueno, por lo menos, aquí llegué, entregué el pasaporte, me dijeron, Zajac, ese apellido es es eslovaco, pero Gustavo, ¿de dónde es? Entonces, aquí el conflicto era el contrario, era el nombre, en Venezuela era el apellido, entonces hay como una necesidad de siempre ubicarnos en algún lugar. No, soy Gustavo Zajac, nací en Venezuela y ahora vivo en Bogotá porque amo esta ciudad. O sea, y la historia, o sea, la Virgen María de Europa es la misma Virgen María de Colombia y la misma Virgen María de Venezuela. Entonces, empecemos a imbricar cosas, o sea, ¿en qué nos parecemos y en qué no? Y pues, con esto que venías diciendo un poco, Gustavo, de ubicarnos, de reubicarnos en el mundo, un poco de, bueno, de los cambios que también han surgido de la pandemia, ¿no? Pues para ir cerrando un poco el programa en los últimos minutos que nos quedan, nos gustaría, pues bueno, tratar dos temas un poco para poder finalizar. Uno de ellos es el rescate de las tradiciones, el rescate de este patrimonio artístico, patrimonio cultural, bienes culturales y pues, por ejemplo, con todo lo que a lo mejor está sucediendo en Colombia, ¿no? O bueno, pues también a raíz de toda la colonización, ¿no? Que ha habido en Latinoamérica. Si tú, por ejemplo, pues te preguntaran ¿piensas pues que realmente cuál es el patrimonio artístico, cultural, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Ahí entraría, por ejemplo, toda la parte pues que se trae desde Europa, o sea, sería algo a rescatar, ¿tú estarías de acuerdo digamos a rescatar eso? O dirías, bueno, no, porque esto ha sido realmente un puesto con un calzador, ¿no? Entonces, pues como hay provocación, ¿estás viendo esa pregunta? Claro, pero yo también te voy a provocar, perdón, porque me encanta porque es gusto sacarte, o sea, según esa filosofía que tenemos que hacer, ¿tumbar la alhambra? Yo no lo sé, no lo sé. Ah, no lo sabes. O sea, porque ustedes estuvieron, o sea, en España hubo 600 años de unos árabes. Más, creo, yo creo que fue, sí. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? ¿tumbamos todo eso? No, yo no lo tumbaría, ¿eh? Yo no, o sea, si tuviera, si tuviera el... Entonces, la valorización, o sea, eso es un momento de la historia, eso ocurrió, pero también me encantaría que tomaran en cuenta que la laca de pasto, o sea, también fue a dar a España, o sea, no fue que España vino aquí y nos dijo, hagan esto, nosotros también hicimos cosas, no estoy justificando ciertas cosas, pero también nosotros aportamos, también nosotros aportamos, o sea, como América, o sea, en cuanto a tejidos, o sea, en cuanto a geometría, si nos vamos a la época, de los tejidos indígenas se fue a la Bauhaus. Sí, sí. Ajá, entonces, ¿por qué es que yo soy más importante? Porque yo, yo llegué y te invadí, bueno, si vinieron, bueno, fueron las circunstancias de la historia, pero vamos a seguir con esa historia de que, es que vinieron y nos fastidiaron, oye, ya llevamos 500 años, y como que todavía yo vaya a España y me estén hablando de que cuando llegaron los árabes o cuando yo vaya a Hungría y digan que cuando vinieron los Hunos o cuando vinieron los Mocoles, o sea, ya, sí, o sea, se hicieron cosas muy mal, pero también se hicieron cosas muy buenas, o sea, los indígenas peruanos, los nativos, para no calificarlos como indígenas, los nativos peruanos y los mexicanos, o sea, su calidad de talla en piedra era espectacular, hasta ahora no lo hemos podido resolver, y ellos construyeron unas iglesias que después de tantos siglos con tantos terremotos aún están en pie, y ahí es difícil, nosotros acabamos de construir. Entonces, para ti no sería digamos el quitar, no quitar, reconocer como patrimonio, sino quizás el entendimiento que hay a partir de eso que está, a partir de esos sucesos, el cómo uno afronta ese patrimonio cultural, cómo uno lo resignifica, probablemente. O sea, por ejemplo, hago una aclaratoria, o sea, en parte de la historia, o sea, o es que en las colecciones reales en España no están las representaciones de los incas mayores, o sea, los grandes incas, o sea, había también una necesidad de que España llevaba de qué, de cómo, o sea, el chocolate les llegó qué, o sea, también nosotros hicimos cosas y la manera de hacer chocolate hoy en día, o sea, el chocolate, o sea, si no es el chocolate suizo, no, pero es que eso vino de acá, entonces, si vamos a empezar con esa identidad de quién, de quién fue y cómo fue, no, aquí sí, aquí había el cacao de excelente calidad, a que los suizos le pusieron leche y le pusieron luego azúcar y hicieron un chocolate distinto de otra cosa, pero de quién es el chocolate, del que se embró, del que lo hizo, el cacao, el que lo mezcló. Estamos en la misma que de la restauración y la obra, ¿no? Exacto, ahí es lo que voy, o sea, es una conversación en todo, todo pertenece a todo. Alejo. Muy bien, pues, muy interesante lo que nos está planteando Gustavo el día de hoy, vamos con una última pregunta que también está ahí en el tintero para dialogar, que podría resolver el tema, Gustavo, para todos nuestros oyentes, y esa pregunta está enfocada en cómo a partir de la restauración podemos mantener una memoria colectiva viva. Voy, este, a través de la restauración como proceso, o sea, estoy recuperando, o sea, lo que hizo ese artista original, y yo como creador que aprendí durante ese proceso, aprendí técnicas, aprendí cosas, porque yo no puedo utilizar esa técnica actualmente, porque yo no puedo usar el ojillado en plata o el ojillado en oro, porque es que eso es antiguo, un momento, entonces, mejor no pinto ni en óleo, porque mira que es antiguo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacía? Entonces, lo hermoso es crear, tomando en cuenta y hago referencia a la señora Carmen, que en un momento aportó, hizo, y me enseñó algo, entonces, ¿cómo puedo yo recuperar de esa historia cosas que yo las pueda personalizar y crear algo mío, pero que fue respetando y entendiendo eso que se hizo antes? O sea, qué maravilla, o sea, es que pudiera hacerse, o sea, entrar a a la biblioteca en, en, no, pongamos en San Pedro y ver a la piedad de Miguel Ángel, pero no iluminada con todas esas luces, o sea, a alguien se le ha ocurrido iluminarla con antorcha o con velas, a ver qué tal se ve, cómo fue creada, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? O sea, eso se creó por alguna razón y en ese momento no había la luz eléctrica, entonces, ¿cuáles son las sombras? ¿cuáles son los volúmenes que aparecen? También tienen su contexto, ¿no? Las obras, su particularidad, claro, el entenderlas dentro de un contexto determinado, ¿verdad, Gustavo? Claro, y de un tiempo, sí, entonces, hoy en día te muestran la piedad de Miguel Ángel iluminada con 5.000 bombillos, que eso nada más existió, no fue así, y cuando entras aquí a la iglesia de San Francisco, o sea, te iluminan todas las cosas, y lo entiendo, porque bueno, eso es la tecnología que hay, o vamos al museo del oro y entonces lo que nos hacen es la ostentación del oro, pero ¿eso era el significado real que le daban al oro? ¿Sí me hago entender? O sea, entonces es, ¿y por qué lo llevaban? ¿Alguno de nosotros ha empezado a usar la nariguera nuevamente? No, porque no le es la moda, bueno, pero, a ver, prueben, o como yo como artista me puedo relacionar con otro artista, entonces otro ser humano está creando, veamos, ¿qué hacemos? O sea, ya, yo personalmente, eso del yo, 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 yo firmé, yo hice una exposición, yo hice tal cosa, no hijo, no lo hiciste tú solo, sí, sí, pues Gustavo, realmente agradecerte mucho por tus aportes del día de hoy, creo que hay muchas palabras que se nos quedan resonando, ¿no? Como, pues bueno, memorias vivas, memoria colectiva, agrupación, esencia de la obra de arte, contextos, desacralización de los contextos, pues restauración, por supuesto, creo que, bueno, son muchas palabras, muchos aportes, los que has hecho el día de hoy, pues aquí al programa El Puente, entonces, pues bueno, de esta manera, estamos llegando ya al final del programa, ya tenemos que ir cerrándolo, queremos agradecerte, pues a ti especialmente, por haber estado el día de hoy, por supuesto también a Alejandro Montaño, como siempre, compañero, y también a Evelyn, que está detrás de las pantallas, que aunque no la veáis, sigue siendo igual de importante, y todavía no lees al botón de off, por favor, Evelyn, igualmente le agradecemos a todos los, a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, que nos han sintonizado, a través de las redes sociales, a través de radio.uniminuto.edu, o a través de los 14.30 AM, y nada más que desearles un feliz día, y que sigan pensando de manera artística. Bueno, perfecto, yo muchísimas gracias por todo, siempre en la disposición de conversar, de tener charlas, conversatorios, todo lo que sea, me parece súper y rico, poder conversar esto, o sea, vernos de distintas maneras. Claro. Alejandro, gracias. Alejandra. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14.30 AM, y en Colombia y el mundo, a través de uniminutoradio.com.co, también en Facebook, Twitter e Instagram, a través de arroba, uniminutoradio. La radio universitaria, está aquí. Uniminuto Radio.